Uuuuuhhhh ¡Wapa! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy importante porque vamos a compartir con vosotros una de las novedades en la que hemos estado trabajando durante los últimos meses sin parar non-stop Y es nada más y nada menos que la nueva página web de vivirenruta.com y todas las novedades que hemos creado para vosotros. Y es que si os metéis ahora mismo ya os podéis meter en vivirenruta.com vais a encontrar aparte de un look totalmente diferente que nos hemos estado currando los últimos meses, podéis encontrar un nuevo apartado que se llama Padrinos. ¿Qué es ser padrino? Siendo padrino vas a tener acceso a las dos grandes novedades en las que hemos trabajado estos últimos meses. ¿Cuáles son estas dos grandes novedades? La primera gran novedad y la más importante es INSPIRA, la Academia de Vivir en Ruta. INSPIRA es una plataforma de videocursos de desarrollo personal. Donde todos aquellos que como nosotros quieren cumplir su sueño puedan obtener todas las estrategias y herramientas adecuadas para poder lograrlo. Tanto si tienes un sueño, un objetivo o una meta y no sabes por dónde empezar, no sabes qué estrategia tomar. Como si todavía no sabes cuál es ese gran sueño que late dentro de ti y quieres encontrarlo para llevarlo a la práctica. O como si no quieres hacer un gran cambio pero sí que hay algo en tu vida que te está limitando y quieres dejarlo atrás para potenciar algunas otras habilidades que te lleven hacia donde tú quieras. Trabajaremos los miedos que te impiden conseguir lo que quieres. Trabajaremos habilidades que te potencien para conseguir aquello que deseas. Vamos a trabajar las creencias limitantes y aquellas que te puedan potenciar. En INSPIRA encontrarás diferentes videocursos, cada uno con temáticas diferentes pero todos enfocados al desarrollo y al crecimiento personal. Cada uno de estos cursos encontrarás una serie de módulos. Cada módulo contendrá un vídeo que puede durar entre unos 20 o 40 minutos, donde voy a compartir contigo ejercicios prácticos, estrategias y todos aquellos conocimientos que me han servido para conseguir aquello que deseo. Al finalizar el vídeo, en muchos de los módulos encontrarás un ejercicio práctico para que lo puedas hacer y me lo puedas enviar a mí para que podamos comentarlo y podamos hacer un trabajo personalizado para ti. Ya sabéis que Óscar ha invertido en los últimos años en formarse en las mejores academias en desarrollo personal, en los procesos de cambio, en programación neurolingüística aplicada a los procesos de coaching, a cómo utilizar correctamente el lenguaje para provocar un cambio en nosotros o en los demás. Conocimientos sobre patrones hipnóticos, instalación inconsciente de ideas. Todo en las mejores academias del mundo y con los mejores formadores del mundo, entre ellos Richard Balder, Omar Fuentes, Gabriel Guerrero, Xavier Pirla, Joan Algeric, Juan Guardia, John Grinder y muchos otros formadores que a lo largo de los últimos años han proporcionado a Óscar todas las habilidades y conocimientos para poder ayudar a las personas a provocar los cambios que necesitan para mejorar su vida. Toda esta formación no solo me ha servido para trabajar con diferentes personas durante los últimos años, sino que me ha permitido que hoy Blanca y yo estemos aquí dando la vuelta al mundo porque hemos hecho los ajustes necesarios y hemos dejado atrás muchas limitaciones que teníamos y que nos impedían llegar hasta aquí este momento. Y ahora queremos que todos los que nos queráis ayudar siendo padrinos y además de una manera muy asequible a todo el mundo, podáis también tener acceso a todo ese contenido que seguro que os será de utilidad. Puedes entrar directamente en vivirenruta.com barra inspira, la Academia de Vivir en Ruta y puedes ver el vídeo de introducción donde hablo de cada uno de los módulos que tiene el curso y sobre cuáles son los temas que se van a tratar para conseguir que descubras tu sueño y mejores tu vida ahora. Los padrinos también tendréis acceso a otra plataforma llamada Live, Vivir en Ruta Live, donde podréis encontrar todas las fotos y vídeos que nadie ve, que no publicamos en ningún sitio, cosas más íntimas sobre nuestra vida privada, sobre dónde acampamos hoy, qué vamos a comer hoy, también recetas de cocina, para que podáis conocer más y mejor nuestro día a día viviendo en ruta, vais a poder seguirnos más de cerca, casi casi en riguroso directo. Además, también podrás escribirnos mensajes privados siempre que lo desees y nosotros, en cuanto podamos, vamos a responderte antes que a nadie. Cada mes vamos a añadir nuevo contenido a estas dos plataformas, tanto Inspira, con nuevos videocursos, como en Live, con todas las fotos, recetas, vídeos de todo lo que nos pasa a lo largo de ese mes. Los padrinos nos ayudan a poder costear los gastos de alimentación, que son los gastos más importantes que tenemos en esta vuelta al mundo, ya que siempre acampamos libre, casi no gastamos dinero en alojamiento, ni en restaurantes, ni te cuento. Es decir, comemos nuestra propia comida y además es vegana, así como también de reparar todo el material de la bicicleta, las alforjas, para poder continuar adelante. Otro de los principales gastos son los que nos ocasionan la página web, hosting, los gastos de datos para poder subir los vídeos que vosotros podéis disfrutar en internet y para mantener la infraestructura de estas dos plataformas, Inspira y Vivir en Ruta Life. Y además, gracias a los padrinos, también podemos tener una mayor capacidad de reacción en esos momentos en los que durante el viaje encontramos una situación en las que podemos ayudar de manera directa pero que sin la ayuda de los padrinos no tendríamos los recursos suficientes para poder realizarlo en ese momento preciso. Pasó, por ejemplo, con el tema de Woodba, con el caso de Woodba, la gatita que encontramos y pudimos rescatar. Como también puede pasar con millones de situaciones que nos encontramos cada día y en los que vosotros, siendo padrinos, nos podéis ayudar a ayudar de forma directa. Así que no te lo pienses más, si todavía no te has metido, vétete ya en vivirenruta.com, la nueva página web echa un ojo a los cambios que nos la hemos currado. Así que ya lo sabes, hazte padrino. Con ello nos ayudas a seguir viviendo en ruta, a compartirlo con todos vosotros en YouTube y además nosotros te ayudamos a ti a que cumplas tus sueños y tus objetivos. Es tu momento. ¿Contamos contigo? ¡Gracias!